nuestros objetivos. Así que muchísimas gracias por ese reporte de tránsito del señor Henry Méndez Martínez. Mire, estamos conversando hoy sobre las bases que constituyen una gerencia fuerte, fuerte. Mira, debemos fortalecernos en esos valores que he mencionado. Voy a repetirlos. Honestidad en la gerencia. Es más fácil hacerlo así. Creamos un ambiente positivo, más productivo, con más producto, con más servicios, con mejores servicios y productos. Y creamos un ambiente donde podemos ayudar a las personas que están en posiciones de mayor debilidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el tema de la debilidad en la gerencia? ¿Qué ocasiona? Tentaciones para refugiarnos en actividades no productivas. Entonces creamos un muro improductivo que nos impide ver la misión que tenemos como empresarios, como emprendedores, como estudiantes, como familias. Entonces hay que crear una gerencia fuerte. Y tienes que desarrollar brazos y piernas fuertes para que influyas positivamente en los demás. Y eso es algo muy importante que hemos dicho en muchos programas de gerencia para todos. Es necesario que todos ejerzamos el liderazgo e identifiquemos las actitudes correctas de un líder. Porque hay mucha gente disfrazada de líder, pero no lo es. En cambio, si tú examinas tu vida, tú que eres un trabajador, que le das duro, trabajas duro, tú eres un líder. Y mucha gente te está observando y mucha gente sabe que tú eres un líder. Quizás tú no te has dado cuenta, pero lo eres. Y si cualquiera de nosotros examina su vida de una manera retrospectiva, va a recordar momentos en los cuales ejerció el liderazgo. Y lo ejerció bien. En otros momentos donde no lo ejercimos tan bien. Pero si haces esa retrospección, vas a darte cuenta que muchísimas veces fuiste un líder. Y en esos momentos fuiste una gran influencia en mucha gente. Mucha gente te recuerda por eso. Y quizás no nos damos cuenta. Pero es así. Entonces hay personas que están por encima de, muchísimas veces, de esas personas que supuestamente son líderes. Por eso tú ves en muchas organizaciones, personas que tienen el título de jefe, título de jefe, pero no son líderes. Están bien lejos de ser líderes. Y eso ocurre porque muchas veces la gente, muchas veces la gente, digo la gente porque a veces mucha gente, tiene datos falsos que causan que cometan errores. Es decir, elevan el nivel de riesgo de sus objetivos. Porque tienen información falsa. Entonces es necesario que tengamos información correcta. Como es el caso de TN Radio, con su reporte. El tránsito lo coloco como un ejemplo. Entonces cuando tú tienes información cierta e información correcta, tu nivel de riesgo disminuye y puedes tomar decisiones correctamente. Y fíjense, es un principio fundamental. Hacer las cosas correctas, correctamente. Pues tú puedes hacer las cosas incorrectas correctamente y piensas que te la estás comiendo. Resulta que no es así. Hay que hacer las cosas correctas correctamente. No las cosas incorrectas correctamente o las cosas correctas incorrectamente. Es un trabalengua, pero es muy importante tener claro esa matriz. Entonces, si los que nos rodean nos mienten, por ejemplo, nos inducen a cometer errores, aumenta nuestro nivel de riesgo y se reduce nuestro potencial de éxito. Entonces esto es muy importante que lo tengamos claro antes de ponernos a trabajar como unos locos. Por eso es que yo recomiendo que desarrollemos los principios de la gerencia. Esto es muy importante porque podemos caer en trampas. ¿Cómo la de ir por los atajos? En muchas economías mundiales la gente va por los atajos porque piensa que por ahí lo puede lograr. Y resulta que no es así porque si tú te vas por los atajos que no son los legales, tu nivel de riesgo, y por eso siempre coloco el tema de riesgo, tu nivel de riesgo es más elevado. Porque puedes ser perseguido, puede caerte una sanción legal. Y esa no es la idea. Eso no es económico. Eso no resulta. Y en el largo plazo, mucho menos. Mira, alguna persona que de una manera, vamos a decir, supuestamente vivo, pájaro bravo, aprovecha una circunstancia económica, que puede estar ocurriendo en una empresa o en un país, cualquier país del mundo, donde aplica la ruta de los caminos verdes para, por ejemplo, adquirir un bien o comercializar bienes. Bueno, eso es en el corto plazo. Está bien, hiciste el negocio, tomé, o este año, y el año que viene. Y el futuro. ¿Qué vas a hacer después? Cuando se acabe esa circunstancia muy particular. ¿Eso realmente es productivo? O sea, no es así. Entonces, las personas que están haciendo lo correcto, que se están preparando, son las que en el largo plazo van a triunfar. Mira, un estudiante que se copia, por ejemplo. Bueno, pasó ese examen, pero de repente hasta se gradúa copiándose con una chuleta. Pero cuando vaya a ejercer su profesión, va a tener bastante problema. Su nivel de riesgo va a ser altísimo. Es posible que esa persona se quede sin clientes. O que no, profesionalmente no se realice. Entonces, es muy importante, insisto en esto, que las personas no pongan en peligro su supervivencia profesional, por no aplicar los principios gerenciales de los cuales estamos conversando hoy. Y una cosa importantísima, el tiempo. Tú necesitas gerenciar tu tiempo. No puedes perder tiempo. No puedes seguir perdiendo tiempo. Haciendo cosas que no son productivas. Es necesario que te rodees bien. Que vayas creando lo que aquí en Gerencia para Todos denominamos el tanque de pensamiento de todo emprendimiento, sobre todo cuando hablamos de nuestra sección, la máquina financiera. Entonces, si tú tienes un buen tanque de pensamiento, ese es el combustible de un emprendimiento, y de cualquier iniciativa económica. ¿Y qué es el tanque de pensamiento? Bueno, las ideas, los planes, el conjunto de personas profesionales que te rodean. Eso tienes que construir. Tienes que construir ese tanque de pensamiento para que tengas recursos, tengas más recursos. Si tú estás rodeado de personas profesionales, con conocimiento, tu nivel de riesgo baja, tu productividad sube automáticamente. Y si le unes a eso, la buena voluntad, la buena voluntad de hacer las cosas correctas, correctamente, mira, seguro que vas a tener éxito. Seguro vas a tener éxito. Eso es seguro. Entonces, ese medio ambiente, ese tanque de pensamiento unido a un buen ambiente, un medio ambiente adecuado hace que tus iniciativas se expandan. Ahora, si tú estás rodeado de un ambiente que, vamos a llamarlo de alguna manera, está desfigurado, bueno, eso no anima a nadie a que haga las cosas bien. Entonces, debes cuidar tu ambiente. Tu ambiente más cercano. Tienes que comenzar por tu casa, por tu oficina, por tu empresa. Cuida tu propia área. Y eso causa un efecto multiplicador impresionante. Entonces, quien no cuida su propia área, su casa, su urbanización, su empresa, su país, bueno, está condenado al fracaso. Entonces, mira, todos los seres humanos tenemos el potencial de destruir al mundo. Existe. está a la mano de varios países esa capacidad. Ahora, ¿por qué no lo han hecho? Bueno, porque todavía hay personas conscientes, todos los países del mundo, todos, que impiden que eso ocurra. Y que imaginan un mundo mejor. Esas son las personas que han provocado que estemos todavía nosotros aquí en el planeta Tierra, en este momento. Por eso, es muy importante que seamos dignos de confianza para generar más producto, más bienestar y aplicar la gerencia para todos. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.